Hola bebesitos, ¿cómo están? Yo soy Miko y estoy muy contenta de grabarles un nuevo video. Hoy les voy a enseñar a hacer una cartita de amor, una cartita de conejo para esa persona tan especial. Vamos a tomar una hoja carta, del color que tú quieras, yo voy a utilizar una de color blanco. La vas a doblar a la mitad, pero no totalmente, solamente las orillitas para marcar dónde es la mitad de tu hojita. La vas a abrir y vas a doblar por la mitad las dos partes que te queden, la parte de abajo y posteriormente la parte de arriba, como si fuera un folletito o un cuadernillo. Ahora vas a tomar un lápiz y dibujar muy clarito un conejito, lo puedes dibujar, no sé, un osito, un gatito, la figura que tú quieras. Yo voy a dibujar un conejito. Un círculo grande va a ser su cabecita, sus bracitos y en medio un corazón. Abajo su panzota redonda y dos patitas. Dibújalo muy clarito porque no queremos que se marque el lápiz una vez terminado nuestro conejo. Ahora córtalo. Lo vas a cortar de la siguiente manera. Corta todo el contorno de tu conejito, excepto donde va el doble, ahí no cortes absolutamente nada, como puedes ver en el video. Sosten con tu manita muy bien la gatita para que no se te vaya a desacomodar el conejo a la hora de cortarla. Corta todo el contorno de tu conejito, así te va a quedar de esta manera. Es el conejito, pero se sigue abriendo así. Ahora, si tienes muy buen pulso, omite este paso, pero si no, marca con un lápiz el contorno donde va a ir la pinturita. Vas a tomar un poquito de tela de fieltro, yo voy a elegir el color rojo, puedes utilizar un color vino también. Vas a cortar un corazón en la parte del centro. Voy a cortar este corazoncito por la mitad y así tengo el corazón perfecto. Uno para la una mitad de la hojita y el otro para la otra mitad de la hojita. Mientras se calienta, la pistola de silicón voy a delinear con pintura acrílica negra y un pincel muy delgado todo el contorno de mi conejito. Esto es por donde marca el lápiz, porque ya saben, una que no tiene buen pulso. Con el mismo pincel vas a pintar los ojitos, solamente son dos circulitos. Y en la parte de en medio, un triangulito, una U de un lado y una U del otro lado y así hace su hermosa boquita. Ahora, con silicón vas a pegar muy bien tu corazoncito. Te va a quedar bien chulo, chulo. Vas a tomar una plumita, esto también es por si tienes mal pulso como yo. Vas a marcar unas líneas simulando la costura y las vas a pintar con pintura acrílica negra. Así quedó tu cartita terminada y la puedes abrir de esta manera. Dentro, decórala con lo que tú quieras y dedícala. Ya está lista para que se la regales. La puedes meter en una bolsita con celofán y regalársela con unos chocolatitos. Si te gustó este video no te olvides darle un like y suscribirte al canal para que no te pierdas ningún otro video. Yo te voy a dejar todas mis redes sociales como mi Facebook, mi Twitter y mi Instagram en la caja de descripción del video. Y también te voy a dejar páginas de opción. Por si quieres un animalito de compañía, no lo compres, adopta. Yo soy Miku, me despido deseándote una hermosa y chula noche y tú y yo tenemos una cita para el siguiente video. Bye. No te voy a dejar. No te voy a dejar. No te voy a dejar.